Hola que tal, muy buenas noches a todos los seguidores de Conoce a tu Pueblo Especialmente saludos a aquellos que ya se suscribieron al canal de Youtube Ya desde hoy nos encontramos aquí afuera del templo en honor a San Francisco de Asís Día 4 de octubre del 2023, último día de estas fiestas patronales Ya ahorita estamos esperando los toritos, por ahí ya grabamos el castillo Solo que no se transmitió inmediatamente en vivo, pero estos toritos si los vamos a transmitir en vivo También en unos minutos hacemos la resubida del castillo, no se preocupen por eso Aquí ya se ve toda la gente que ya abandonó el lugar, porque si se va a poner intenso Los toritos de ayer si estuvieron intensos, ahí ya lo tienen ya No me distraigan, no me distraigan que esto se va a poner bueno Ahí lo trae el compa del ballet folclórico Tepochtali No me acuerdo como se llama, pero... ¿Ustedes lo conocen? Ah, con nativo ya me dijeron Por ahí vi unos comentarios de ayer de alguien que estaba estrenando pantalón Y se le quemó, se le quemó Entonces... No sé cómo quedó el mío, no lo he revisado Tengo fe en que no se quemó tanto, porque sí, sentí que me cayeron chispas Y a los que les cayeron los buscapies pesados, pues super F Pisa el tono, tío, vámonos Demasiado humo Vene ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No se la acaban ese compa! ¿Quieres me dar un saludo? ¿Sí? Un saludo a tu familia que andas acá para que te regañen al rato. No te creas. Los toritos. Acá está el otro toro. Un saludo a tu familia. ¡Gracias! ¡Jajaja! ¿Qué? ¡Chocó uno atrás de mí! ¡Qué onda! ¡Tostadito! ¡Chocón! ¡Yo me voy a correr! ¡A qué puedo! ¡Kol Michael! ¡Corte! ¡Aquí está! ¡Báquete! 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 Ay güey, casi me da en la cara Ey, ey, tu dora me la pelas Sí güey Ay güey Ay güey Ay güey Ah, ese trajinete Yippee-ki-yay partner Yippee-ki-yay partner Yippee-ki-yay partner Yippee-ki-yay partner Hay otra Ay, estaba un niño zapateándole a los vestos, los boscapies Por decir que bailan, no sé si se haya visto en el video Yippee-ki-yay partner Yippee-ki-yay partner Yippee-ki-yay partner Estamos en la página de Facebook Conoce a tu pueblo En el perfil Conoce a tu pueblo En Instagram Conoce a tu pueblo 2 Y en Patreon Ya tenemos un Patreon También lo pueden encontrar como Conoce a tu pueblo Que pasen muy buenas noches banda Que se hayan pasado muy buenas Piezas patronales Este 2023 Y buenas noches Bye Bye